Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a recomendar películas y documentales para acabar con vuestro aburrimiento. Y bueno, ya hice un vídeo recomendando series, os lo dejo por aquí, por si no lo habéis visto. Y bueno, vi que a la gente le interesaba, porque seguro que la mayoría de vosotros estáis buscando series o pelis para ver, porque tenéis mucho tiempo libre. Y nada, espero que estéis todos muy bien y empezamos. La primera película que os voy a recomendar se llama Dream House, o Detrás de las Paredes en español, que es así como de misterio, intriga, suspense y así. La verdad es que la trama es como bastante típica, pero está guay. Es una familia que se muda a una casa nueva y como que la casa tiene una historia que todo el pueblo sabe, pero los que se han mudado, la familia que se ha mudado no la conoce. Y entonces es una historia misteriosa, ¿no? Han pasado cosas... O sea, parece todo muy normal, parece todo muy típico. Hasta como los 40 minutos, al minuto 40 de la película o algo así, donde todo da un giro y toda esa historia que te habían contado, en realidad, tiene otro punto de vista. Entonces, como que es la parte chula de la peli, ¿por qué no te lo esperas? Bueno, ya os lo he dicho. Pero no sabéis qué es lo que es, entonces no, pues bueno. Pues a partir de ahí, pues la historia se hace más emocionante. Está bastante entretenida y a mí me gustó mucho. Después tenemos la película Hell, que me la vi para un trabajo que tenía que hacer y la verdad es que me encantó. Esta peli está basada como en un futuro, en un futuro... no me acuerdo si dice en el año, pero vaya, en un futuro lejano. 2050, creo. Donde... bueno, no está lejano. Es todo por ordenadores y es todo como automatizado, tecnología y todo eso. Y el protagonista se enamora de un sistema operativo como Siri o Alexa o algo de esto, que tiene voz y le habla. Y entonces como que muestra un poco la diferencia entre la realidad y lo virtual. Y como cada vez el límite entre estas dos cosas es más fino, o sea, cada vez la línea es más fina entre lo virtual y la realidad. Recuerda un poco a Black Mirror, si os habéis visto algún capítulo. La verdad es que tiene ese vibe, ese ambiente así de Black Mirror. Así que si os gusta, puede que os guste la peli también. O sea, la peli no es tan... porque cuando yo a veces veo un capítulo de Black Mirror como que me deja con mal cuerpo al final, pero la peli no es así. Por si a alguien le pasa lo mismo. Además, en cuanto a estética, es bastante bonita también de ver. Y la otra peli, que esta sí que me la vi en cuarentena, es Cómo deshacerte de tu jefe o Serira en inglés, el título original. Que bueno, esta es una comedia romántica, normal, pero como quiero decir distinto género. Trata sobre dos becarios, por llamarlo así, o asistentes o ayudantes de unos jefes muy importantes. O sea, una mujer ayudante de una mujer en una empresa y un hombre becario de otro hombre. Entonces, sus jefes como los que le tienen explotados, o sea, están a todas horas pidiéndole todo, son súper caprichosos. Y entonces, los dos empleados se conocen y deciden juntar a los jefes para que no estén tan estresados ni tan amargados. Y para que les dejen un poquito más de tiempo libre, ¿no? Entonces, como que se alían los dos para que los dos jefes les dejen en paz un poco. Es verdad graciosa, tiene algunos puntos graciosos. Es una historia como bastante entretenida y a mí, cuando la vi, como que me dio muy buen rollo. O sea, cuando acabé la peli, acabé súper alegre y como, no sé, con buen rollo. Vale, pues ahora vamos a pasar a los documentales. Que estoy segura de que mucha gente, cuando oiga la palabra documental, lo único que se imagina es los animalitos de la dos. Pero los documentales en realidad no son esos, o sea, es como otro género del cine. Entonces, a mí me gusta ver muchos documentales. El primero es Bowling for Columbine de Michael Moore. Es una crítica masiva a Estados Unidos y lo que es el mercado de las armas y cómo las armas están concebidas en la sociedad. Utiliza un montón de recursos este documental, la verdad, para dar el mensaje y está súper bien. Al decirlo de tantas formas, se llega súper bien y es súper comprensible. Y no sé, yo creo que es algo interesante que a lo mejor te puede abrir un poco los ojos y darte cuenta de lo que está pasando allí. Y la crítica a las armas y todo esto se hace a partir de contar la historia de un tiroteo que hubo en un colegio o un instituto, el de Columbine. Está hecho como desde un punto de vista también un poco satírico, o sea, es como reírse de todos los estadounidenses. Luego tenemos otro mucho más relajado que se llama Minimalism, o sea, minimalismo. Que básicamente lo que hace es explicarte el movimiento del minimalismo, la forma de vida del minimalismo. Y eso, muchas formas de vida diferentes que no son tan comunes. Esto también hace una crítica a lo que es el consumo, el consumismo excesivo. Y eso también te hace replantearte que las cosas que tengas son porque tú las quieres y porque te sirven de algo. No porque los tienes ahí amontonados los trastos sin darle ningún uso y todo eso. Entonces como que también es interesante, es mucho más tranquilito. Y por si os interesa como indagar un poco en lo que es el tema del minimalismo y eso, pues está bien. Y el último tiene una forma un poco más diferente de contar las cosas que los demás. Que se llama Teo mismo a Jan. O sea, es una historia que pasó de verdad. Pero está como con los hechos reconstruidos. O sea, mientras te lo van explicando, te van saliendo imágenes como para que te pongan en la situación, ¿no? Entonces eso está bien. Y trata sobre dos hermanos gemelos que tuvieron un accidente y uno de ellos perdió la memoria. Creo que de su vida entera, o sea, tiene amnesia. Y entonces su hermano le cuenta pues quién es, cómo es su vida y todo porque se le ha olvidado. Pero hay también un plot twist, hay un giro en un punto porque, bueno, tampoco lo voy a destripar, ¿sabes? Pero básicamente eso, o sea, te van contando la historia de cómo es la vida de esos dos gemelos. Pero hay un punto que te hace explotar la cabeza porque no te lo esperas para nada y está interesante. A mí me entretuvo mucho, la verdad. Y bueno, eso sería todo. Pues espero que os veáis alguna peli y si os la veis y os gusta, pues decírmelo porque así me sentiré bien porque os ha ayudado un poco. Si no habéis visto el de la serie, lo tenéis por aquí. Que le deje a me gusta este vídeo si os ha gustado o si os interesa alguna peli o si ya la conocíais o queréis que haga más vídeos de esto. Y te puedes suscribir a mi canal si no lo has hecho ya. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!